Hola a todos, bienvenido al canal de Los Inglaterales, esta es mi formación de la tienda de Elzada de Caballo del Campo, en esta ocasión les presento un potro guayo de 4 años, 1.50 de Elzada, se encuentra en Maipú, provincia de Buenos Aires, esta palenqueado, sogueado, muy manso, la madre es una yegua de carrera, el padre es un caballo para el campo, para la fiesta, muy manso, muy manso. vamos a ver La Cámara de la Cámara ¡Gracias! Estos potros se pueden venir a revisar, se dan garantidos de lomo, que no tienen ninguna montada. Muy lindo caballo. Para alguien que quiera padomarlo, un caballo manso, mantenido, va a ser de buena construcción el caballo. Fuerte. Está sanito, sanito está. A continuación se lo muestro en detalle. ¡Gracias! Ahí está. Un caballo. Un caballo. Un caballo que está trabajado de abajo. Para mano. Muy mansito. Un caballo. 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 ¡Muy lindo caballo, bien vallo naranja! 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 ¡Muy lindo caballo, bien vallo naranja!